El señor artista plástico, Jorge Porcel Jr. ¿Cómo va? Muy contento porque es un movimiento social que nadie se la vio venir. Hola Juan Carlos, hola Juan Carlos. Yo lo palpité y bueno, ahora llegó el momento, estamos como en un momento decisivo. ¡América, Presidente de América! ...del Mundial y que estamos muy agradecidos aquí en Argentina. Ok, es muy, está muy agradecido de la conferencia en Argentina, de la conferencia en Argentina. Está muy, muy contento de que estés acá. Ricardo, acá en la par, ¿qué esperas de hoy? Sí, algo maravilloso. ¿De cuándo lo apoyás a Milen? Uy, de siempre, de siempre. ¡Ja, estúpida! ¡Hola! No está pudiendo entrar, no está pudiendo entrar. ¡Oh, no puedo entrar! ¡Dale el retornito, el retorno! ¡Eso! ¡Eso! Todo lo que yo viví con él es muy real y él es así. Pero escuchame, no, una cosita chiquita, pero ya que Fátima no es celosa, alguna vez hace muchos años vos dijiste que Amalia González era como tu ideal. Fátima, son bastante parecidas. Acá lo importante es que esto fue consensuado, que de verdad esto está hablado, que la relación es hermosa, que el vínculo está intacto. ¡Uy, no lo puedo creer! Segundo menejito es Célvica, capítate. Ajá. ¡Yemi! Para empezar, te vengo a cantar, el nuevo menejito que es de Panamá, a toda esa gente que aquí está presente. Pero escucha, mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea un placente. ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi, papi! ¿A qué mierda se le ocurrió esta música para empezar el programa? ¡El menejito! ¡Quiero, orguete! ¡Quiero, quiero esta grasada, esta grasada kircha! No, 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 no. Esto es cosa de Piri, que ya es el creativo. Las chicas bailan este tema, guarita. ¡No, no, así no puedo empezar. Yo estoy más para Ciento Tool, Emerson, Leick & Palmer, Led Zeppelin. ¿Y cómo bailás estos temas, Rival? Esto es desgrasa, ¿eh? No podés bailar esos temas. Si no se bailan esos temas. Yo entro tú, bailar. No, pero escuchar, yo no tengo que bailar. ¿Qué voy a bailar a los 70 años? Ya, Michelle Sarre, ¿qué querés? ¿Por qué soy como Carlitos, que baila, va a la milonga? No, yo no bailo. Sí, pero mirá. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, querido Bavi? Un gusto verlo. Igualmente. Un gusto verlo. Hola, corazón. Hola, no estoy muy desnuda para... No, estoy así. ¿Vas a sufrir a cagar si viniste con un brazo al aire? Está como a las 99, ¿no? ¿Vos sabés qué necesitás, doctora? ¿Qué necesito, Bavi? Decime qué necesito. A fuego lento. A fuego, bien lento. Las mujeres tango. Como vos, son como una flor. ¿Qué querés acá? Ah, pelotudo. Espera, espera, no te hagas el palo porque te corro con un palo. Mirá que... Mostralo. Mostralo a Piri, dale. Vuestren a Piri, miren, Piri. Grandote. Sí, sabe cómo, ahí te hace más ruido cuando... Es Sancho. Bravo, bravo. Para que te... Es Sancho. Tu marido me dijo ayer, me llamó, si hay una picada, empezamos a hablar a la dote. Y yo a vos te voy regando a fuego lento, así despacio, hasta que florezca. ¿Cómo te corta? En fetas. En fetas. Bueno, Daniela, señores, de Lucía, Carlos Campolongo, mi amigo Javier Díaz, hermano querido. Bien, Bavi. Sí, yo sé que te quieren llevar a la tarde, el programa que lo hacés con Jessy. Ah, están, no lo vi. Yo estoy de ahí. No sabía, no lo vi. Bueno, sí, quiero agradecerle al público el rating maravilloso que tuvimos anoche, que no lo creíamos, viste. Es más, hoy llamaron tres veces a Ibope para decir la verdad. No lo podían creer. No, me dimos bárbaro, boludo, es un milagro en la naturaleza. Explotamos. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, tengo un cafecito para preparar. Es verdad que Ventura, en el programa de la tarde, hoy dijo, Bavi dice que no te dejo hablar. Sí, exactamente. No la dejás hablar. Esperá. Pero me dio el cierre del programa, me dio el cierre del programa, así que impecable, me dejó hablar, claro. Un poco con esta, esta. Gracias. Va creciendo, va creciendo, ni a ser que nos rajan a todos, que no hay que, en este ambiente, no le des mucha maníca, y esta que se va comiendo, viste, la caca es un parma. Por algo, Ventura hace lo que hace. Yo tengo muy buena memoria, me acuerdo de toda la gente, que me ayudó y la que no me ayudó. En 40 años de carrera, Carlitos, lo escuché. Mirá, te voy a contar una anécdota. Un día me encuentro con, me encuentro en el público, escúchenme, por favor, porque es el ultimátum de esta semana, si no, van películas viejas. Escuchá, me encuentro con un tipo acá a la vuelta, la gorrita así levantada, viste, cara de, Macrista, yo pensé que era una propaganda de remedio por la hepatitis, todo amarillo. No. Macrista, me dicen, y me encontré con Canosa justo ese día, vi y me dice, empiezo en el canal. Uy, vi, tengo que tener, qué suerte. Y este me dice, no tenés nada para mí. Me voy a Radio 10. Yo he laburado en Radio 10 y digo, sí, escúchame, Carlitos. El Carlos Infante. Piri, hago el café un poquito mientras tanto terminás acá. Hacé la cama. Escúchame. Le digo, Carlitos Infante, Carlitos, le digo, no me haces una gauchada. No tenés algo para un pibe que está sin laburo. ¿Quién es? Pablo Dugan. Te juro por Dios. Le digo, me dice, sí, no sé. Lo llama y te va a dar. A la tarde lo pone en Radio 10. Ah, sí. Igualmente, acoplado. Al mes pidió mi horario. 2018, pues. Pero ya no era Pablo Dugan el amarillo. Era Pablo Dugan el cristinista, kirchnerista, a muerte. Es más, tenemos un video de Pablo Dugan cuando recibe a mi ley en polémica en el VAR para que vean que yo no miento. Si lo encuentra, Piri, lo vamos a pasar. Por eso te digo, que en este ambiente, los que te dicen, yo tengo muy buena memoria. No, pero yo tengo muy buena memoria, de verdad. No dudo, pero yo tengo mejor memoria que hoy, mejor de los que me cagaron. Mujer de palabra. Y no vas a crecer. Mujer de palabra. Te voy a poner el pie encima. Acá sacamos a Carlos Lozada, senadora. Adorni. Vos cero. Yo ayer cuando lo veía, Adorni, en el acto, no porque no valga, porque cuando Adorni termine, viene algo conmigo por buen tipo. Es uno de los tipos que con mejor humor, es un grande Adorni. Es un lujo tenerlo al lado. Pero Adorni. Y vos, que venís con mucho más apoyo que ellos, porque te estamos dando manija, manija, manija. Toma el cafecito, baby, Tomás. Toma, te lo mereces. Te lo mereces. Lo mínimo que puedo hacer. Ayer me llamó, me llamó mi cuñado, me dice, qué buena que te alapetite. Ya empezaste a pegar a... Con admiradores y todo. Con admiradores y todo. Y te come el plama, viste, hace primeros planos. Dice, bueno, andá, mirá, tiró el café de los nervios. No podés con los guantes hacer café. Bueno, yo puedo con los guantes. Para, Babi, que te cuento algo, te tengo que contar. Contame. Que encontrá, encontrá tu café ideal en cápsulas Macchiato, realizadas 100% con café tostado natural sin otro agregado. Ingresá en macchiato.com.ar, usa el código Babi y obtené un beneficio exclusivo. Conseguí tus cápsulas y probá la variedad de café Macchiato. A ver, te voy a, te voy a invitar a alguien, el que adivina se gana un auto. ¿Javi? Andá para allá. Una pista. Reynaldo Carlos Merlo. Es difícil, es difícil. Yo con Gerardo Sofobit, grande de lo grande, amigo mío, tengo cada anécdota en este canal. Pero, ¿saben lo que me pasó un día? Ustedes saben el problema que tuvo Gerardo en la pierna, pobre, de chico. Entonces, un día, yo no era todavía, no tenía tanta espalda como ahora, para decir, volví, dice, hacía el ángel en este canal. Entonces, me producía Daniel Haddad. Primer invitado, Gerardo Sofobit. Y le conseguimos por canje, esa cosa para los sabanos, ¿viste? De raíz de nogal, uno me acuerdo, un ahumador, no sé cómo mirá. Un estuche, un estuche con todos los... Sí. No, no, en la caja donde metí los sabanos, no sé cómo mirá. Bueno, cuando se va, yo tenía un canje de taxis, ¿no? Y yo, para no meter la gamba, de la gamba, recién, no éramos amigos, después nos hicimos íntimos amigos. Entonces, cuando se va, le digo, bueno, Gerardo, mirá, este programa, siempre le regalamos algo al invitado, este, es para vos, me dice, no era muy cortés, uy, ¿saben lo que tengo de esto? Le digo, bueno, metemos la ceniza, le dice, claro, claro. Claro, como se dice, ¿no? Y como se venía el chivo de los autos, le digo, Gerardo, ¿te vas a gamba? No. Y dice, ¿y viste que no se bancaba? No, claro, él era muy coqueto. ¿Qué me estás diciendo? Que tengo taxis, nada más, uy, estas pileras, gotas gordas. Sí, no, no, con Gerardo no. No, sí, sí, porque después le paré el carro dos veces al aire y se la rebancó. Sí, bien. Ahí está el recuerdo, Bobby. Bueno, miren a Pablo Dugan, el converso. Es un placer. Vigilante. Vigilante, pues, más liberal que yo, más liberal que yo, increíble. De manual que las amigas. Claro, primera vez que no es alguien que sabe de economía, esta mesa. Primera vez que no es alguien que sabe de economía. Yo me pongo de pie, llegó a mi ley y me pongo de pie. Es un placer. Vigilante. Más liberal que yo, más liberal que yo. ¿Será el mismo o habrá mellizos? ¿Quién es el liberal? ¿Quién? Ninguno de los dos. Bueno, chicos, Walker, empresa líder de cosmética del automotor, me acompaña siempre. ¿Cómo es, Dani? ¿Querés que tu auto tenga el mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Entonces elegí la mejor línea para cosméticos del mercado. Elegí Walker. Tu viaje de aromas y fragancias. Walker. Walker te invita a vivir. Walker. Cosmética y belleza. Para tu auto. Con Walker fresco y brillante. Con Walker. Walker. Fresco y brillante quedará. Es un viaje de aromas y fragancias. Para tu auto. Walker. Walker. Cosmética para autos. Señor Campolongo, su café. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Se me terminó como Irizar, que era el mozo de Polémica del Valle, el gallego. Alberto Irizar, ¿no? Claro. Sí, está igual. El gallego. El gallego. No me hablé de gallego, tenemos problemas, estamos en guerra. Sí, sí. Bueno, hoy les voy a contar la anécdota de hoy. En la esquina de la radio me encuentro con Carlitos González Prieto, que me dice, a veces no veo el programa de La Nostalgia, porque tengo ganas de volver. Te digo, no hay problema, te pongo en una silla más, Carlitos. De acá, los que se fueron, siguen estando. Vienen, se sientan y hablan. Pero no cobran. Entonces, pasa un tipo, abogado, rubio, bajito. Pero, viste, los que hablan por teléfono y te hablan a vos, que vos no sabés a quién carajones. Acá estoy con Mar, que estoy con Mar. Che, che. Che, un amigo kirchnerista, que dice, por culpa tuya te ponte presidente. Esperé que termine, el tipo se fue. Tenés que aguantar acá, boludo, viste. Se fue. Y volvió. Le pareció poco, viste, la dosis de pelotudez. Yo estaba tomando café con Carlitos. Me dice, no, porque yo soy amplio, viste. Yo pienso distinto. Pero es como le digo, vos qué sabés lo que pienso yo. Vos no me escuchás en el programa de la noche. Pero previamente, en la radio, hay viejas que me llaman y dicen, ¿por qué le pegás a Mila y que te pasaste para el otro bando? No, muchacho. Entonces, poneme en el lugar que quieras. Cuando a vos te ponen en el lugar que quieras es porque no hay un estadista. Porque el estadista se nota, viste. Enseguida, a mí con Alfonsín, todo el mundo sabía que era Alfonsinita. O sea, estamos mareados. Estamos raros. Como digo todas las noches, y es necesario decirlo, no porque tengo miedo a que se ofenda el presidente. No. Lo digo porque lo voté y siento la responsabilidad y el orgullo de haberlo votado. Y creo que con el tiempo hay algunas cosas muy buenas que me gustan mucho y se parecen mucho a lo que yo voté. Pero uno no vota todo, y lo explico toda la noche para hacer docencia, de que uno no vota todo. Pero tampoco esperan, la gente espera vernos, ¿sabés cómo? Con la antorcha en la puerta de la quinta presidencial, en pantalón corto y zapatillas haciendo así, esperando que salga un periodista para entrar vos. Porque hay un grupo de compañeros míos que quiero, está muy bien lo que hacen, pero hay cinco que todos los días lo tienen abonado, hermano. Todos los días lo tienen abonado. Y le piden la firma en el libro, y le piden un autógrafo, y le piden una foto. A ver, ¿en qué momento lo voté, lo apoyo, no me van con el kirchnerismo? Hoy Magui Vigil en la radio me dijo, ¿querés escuchar lo que dijo Moreno? Le digo, no, no. Hay gente que no puede hablar más. Un tipo que entra al diario Clarín con guantes de Vox, está invalidado para hablar de la democracia, porque un diario es un medio público, es la democracia el diario. Entonces, el tipo no puede hablar. Lo estimo, nos encontramos, a veces es un loco lindo. Pero, ¿ves? Mirá lo que dijo Vudu, ¿qué carajo me importa? Mirá lo que dijo Moreno, ¿qué carajo me importa? Mirá lo que dijo, ¿qué carajo me importa? No me importa. A ver, tiene que haber un momento, que no nos tienen que importar más. Entonces, realmente, estoy diciéndole a todos, pero hay algo que pasó hace diez días. Yo no creo en las encuestas, a pesar de que me sirvió el rating de anoche y le creé a Ibope. Cuando perdés no le creé, cuando ganás estamos fenómenos. Cosa que está muy bien Ibope, los equivocados somos nosotros. Y no sabemos echarnos la culpa. El tema pasa por otro lado. A mí estas cosas no me gustaban, estas cosas que vemos. No me gusta esto que le estamos vendiendo al mundo. Como que de buenas a primeras somos unos vivos barrios, tenemos a John Lennon. No me gusta que no nos demos cuenta y miremos para adentro. Que todo cambió en el gatopardismo foráneo, pero no cambió nada. Porque los problemas son los mismos, los quilombros son los mismos. Y repito lo de todas las noches, porque luego en honor a ellos, que me hacen sufrir mucho. Yo voy a dormir tranquilo el día que mis hijos tengan su casa cada uno. Algún día se la voy a comprar o voy a morirme yo y con lo que les dejo van a comprarla. Un día le dije, como murió la mamá, lo que queda es mucho para uno y es poco para cuatro. Si la repartimos nos quedamos dentro de un año sin guita todo, ninguna casa para nadie. Entonces déjenme producir, no me rompan las bolas. Entonces realmente me siento, les hablo a corazón abierto, sin ánimo de que ustedes me quieran o me quieran. No importa. Terminemos con el fenómeno. Todos los días el presidente en televisión, boludo. Hoy, todo el día la vi a Daniela. ¿Recuerdan? Endulzame que soy café. Yo no me olvido de vos, Daniela. Cuando dijiste que había sido amante de Alfonsín. Y realmente sentí un cachetazo. Porque el pobre Alfonsín estaba muerto y no se podía defender. Y si así hubiera sido, no tenés que decirlo. No tenés que decirlo. Y hoy prácticamente tiene genes de Milley porque pertenece a la familia de Milley. Los padres de Milley eran los exsuegros, la hermana de Milley, la excuñada. Una intimidad que no sé cómo la lograron en día a día de noviembre. Y empezamos con todas estas parodias. Si hoy la ama Yuyito, si le das ojito en la primera fila. Digo, pero somos tan pelotudos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Queremos otra respuesta. No quiero soluciones, Javier. Porque sé que te dejaron un país destrozado. Pero tampoco me arrastres a que hable bien de esta pelotudez. No quiero pegarte por pegarte para... A ver, a ver, vamos de nuevo. ¿En América le pegan a Milley? No, en América hablamos de Milley. Le pegan en un canal kinerista. Y está muy bien, porque ellos son la oposición. Miren, barbo pegando a Milley. Yo lo que quiero es explicarles que yo lo voté, pero no esto. No voté al marido de Adrián Aguirre, al hijo de... Yo voté a un hombre serio. No, tampoco tan serio de esos garcas, viste, que vienen así y te hablan de... Pero tampoco tan desconchados que hagan esas payasadas arriba de un escenario, ¿no? Entonces, si te digo dónde estoy, no sé. ¿Con quién estoy? No sé. Pero estoy notando que me empieza a doler de golpe, me habré hecho mano, la desprotección de la gente. Me empieza a doler porque yo tenía la ilusión que el nuevo presidente inmediatamente iba a empezar a trabajar con la desprotección de la gente. Y le voy a graficar cómo es. Usted no lo va a querer entender si lo quiere mucho a Milley, lo entiendo. Pero entiéndalo desde mí. Saca las fotos esas que me hacen mal. Entienda que, de golpe, está el médico que lo tiene que operar a usted de urgencia para salvarle la vida. Y el tipo está jugando al pool. Y después se va a cantar con los amigos bolichas de Quirolita con la panza abierta, ¿no? Y después sale con Juyito a tomar café. Y después le da de comer a los cuatro perros. Y después se pasa hablando ganzada con los periodistas que hablan a favor, no con los que hablan en contra. Le digo, hermano, me estoy desangrando. A ver si tomamos conciencia. No estamos bien porque ganó Milley. Estamos bien porque se terminaron los chorros. Pero todavía no vimos nada de lo nuevo. No nos vendan que vimos algo de lo nuevo. Y esto me hace perder público, que la gente no me quiera como antes. Pero hace diez días que está pasando algo diferente. Yo visito el supermercado, hago compras, me encanta la gente. Yo me paro a hablar con las viejas. Ando por Martínez, me paro, hablo, charla, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde vivís? Todo. Hasta ahora la gente me decía, apoyalo, mirá ahí, ¿eh? Y hoy la gente me dice, ¿a dónde vamos, Mavi? Chicos, sería un cruel si no le dijera la verdad. Esto lo tiene que saber el presidente. La gente ya no dice, apoyalo, ¿eh? Ahora me dice, ¿a dónde vamos? Y tengo miedo de dos cosas. Primero que el día de mañana los argentinos que somos hipocondríacos nos levantemos diciendo, ¿viste lo que nos hizo este tipo? O peor, que todos los gansos que ayer hacían de gansos, no todo el público, todos los gansos que ayer hacían de gansos, que hablaban de los negros, de qué más, los fundamentalistas, los que en internet te matan, un día salgan los boludos de la cámpora, no todos los de la cámpora, los boludos de la cámpora, los vamos a volver de pañuelos verdes, todo esto, con guaso, salgan a la calle, se encuentren con nosotros y empiecen una guerra que no la vamos a poder parar los adultos. Porque la república es un tema para gente grande, no para pendejos. Y con esto, ¿viste? Ya cuando arrancaron con lo de los viejos meados, querían, ¿viste? Correte que manejo yo. Esto es como el pibe que te pide el auto y cuando te lo choca no seas el responsable. Los adultos tenemos experiencia y eso en Japón vale oro. Las empresas japonesas toman a los viejos jubilados para que adiestren dentro de la empresa lo nuevo. A ver, es Japón, claro, le va peor que a nosotros. Entonces, todo esto que hacemos a la noche en este programa es simplemente un toque de reflexión para salir de la pelotudez del día, que seguramente en otros canales de este momento me está hablando Daniela, Yuyito, la otra que imita a Cristina, el marido de la otra que se está triste. Pero hay 46 millones de personas tristes que dejó el kirchnerismo, que buscan una solución. ¿Y por qué tiene imagen positiva mi ley? Porque no puede no tenerla. Porque si vos tenés una enfermedad que se llama kirchnerismo y te están haciendo quimioterapia, tenés que creer en la quimioterapia. Y si viene alguien y te dice, pero esta es la quimioterapia, déjamela. Pero te hace caer el pelo, déjamela, me va a salvar. Y eso es lo que hoy sienten los argentinos. Mi ley es la quimioterapia del cáncer que se comió 20 años de Argentina y que lo va a salvar. Pero no es porque lo quieran. Porque ni vieron el fraquito, pero me va a salvar. Pero mirá que le gusta, no importa. Pero mirá que los perros cagan, no importa. Pero mirá que no importa. Me dijeron que esto es bueno. ¿Me entendés? Creo que fue incoherente. No es imagen positiva porque nos gusta que baile. Ni tampoco nos gustó el show de anoche a un 30% de lo que lo votamos. Pero lo apoyamos porque nos va a salvar. Hasta que veamos que hizo metástasis la cosa. Pero estoy seguro que tal vez nos salve. Es así. Hay gente que se salva y hay gente que no se salva. Dios es justo. Entiéndame, por favor, lo que le digo. Por eso, no toleremos todo a pie juntilla. Hágame la gauchada. No digamos que es gracioso cuando no es gracioso. No digamos que canta bien cuando canta como el culo. No digamos que es buen mozo cuando tiene más panza que yo. No digamos boludeces. Digamos, sabe mucho de economía. Su discurso anoche nos aburrió hasta el culo. Hice una encuesta ayer y a todos les había gustado el discurso. Ninguno no tenía un carajo de lo que decía. O sea, no tomemos todo a pie juntilla. Porque acuérdense que una vez hubo un flaco tuerto. Que era nervioso, furia, gracioso, estadista. Que después colgaba en el nombre hasta el Omanio en todos lados. Y que se llevó toda la guita del sur. Que fue el primer paso que hizo saquear el lugar donde vivía y llevarse toda la guita. Primer paso. Y después nos dejó de herencia a una graciosa que hacía stand-up también. Se hacía la cómica, movía el culo, era la madre de la patria. Y nos dejó en la miseria total. Se robó todas las manijas de la casa de gobierno. Por eso, para que no haya grandes desilusiones, creo que no tiene que haber grandes desilusiones. Por una vez, y la última, espero que todos usemos la coherencia. Y que esos muchachos que lo van a entrevistar todos los días, con la hoja anotada, las preguntas. Recién dije, estuve en el programa de Dente. Y me dijo, ¿qué pregunta le harías a mi ley? Sí. Si lo entrevistás. Y la primera pregunta que le haría sería, ¿por qué me dejaste degustar? Y es lo mismo que pasa a una pareja. ¿Por qué me dejaste degustar? No es ni mala ni buena. Hay algo que no me cierra. Espero que a alguien le llegue estas palabras, a Dorni, que me ve, hermano querido, decíselo. Seducime de nuevo. Para loco estoy yo. Porque, viste, lo malo es que es lindo que uno sea loco. Lo malo es que no sea loco todo el tiempo. Lo lindo es que un tipo sea simpático. Pero que no sea simpático todo el tiempo. Lo lindo es que un tipo agarre la motosierra. Pero que no agarre la motosierra todo el tiempo. Me está dejando degustar. No con esto apoyo a Cristina, ni a la Cámpora, ni a Kicillof. Nada. No, no busquen alemanes. Lo malo es que no tengo a quien apoyar. En otro orden de cosas, que también sepa el presidente, que la provincia se está reuniendo. Que cambiemos se está reuniendo. Que otros partidos políticos se están reuniendo. Y que no le va a ser tan fácil gobernar cuando a todos les salte delante, digo, y quieran ser ellos gobierno. Por eso, como quiero que dures cuatro años, y si solucionas el problema económico, cuatro más, y cuando esté todo solucionado, te juro por dios, te alquilo yo a Lunapar, te pongo en la mejor orquesta, y te aplaudo al lado de Chuyito. Venimos por que caiga la ley Bases. Hola, bueno, vinimos con el presidente Zagay, Jorge Marrale, con Guillermo Tello, el coordinador de la Multisectorial de Audiovisual, a exponer en el plenario de comisiones del Senado, para tratar de convencer, sobre todo, a los hoy senadores y senadoras que no están convencidos de votar en contra de la ley Bases, de por qué para el sector cultural es importante no dar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. El ataque es tan grande y tan brutal hacia la cultura en general, como mínima venimos para que, por favor, los Institutos Nacional de Teatro, Música, Fondo Nacional de las Artes y CONAVIP estén colocados en la excepción para que no puedan ser disueltos por el Poder Ejecutivo. Siempre contamos las historias del pueblo. Entonces, como la ultraderecha, en este caso, viene a darle la espalda al pueblo, obviamente las expresiones culturales no le convienen. Esta estabilidad económica no se logra atacando a la cultura, al contrario, lo que se logrará atacando a la cultura es vaciar de pensamiento al pueblo y, por ende, tener las palabras para salir a defender nuestros propios intereses. Lo que tenemos que hacer los argentinos, las argentinas, más allá de lo que pensemos, es defender a la cultura, porque defendiendo a la cultura lo que vamos a estar defendiendo es a la democracia. Bueno, no hables de eso. Echarri, callate la boca, dejate de hinchar la pelota. Ya cuando hacían con los jubilados, no. Con el río, no. Con la cultura, no. Basta. Esa fórmula a ustedes se les acabó. Terminan. La cultura, ¿qué es? Compañera piquetera, cuando quieras hay tijeras. Déjense de hinchar las bolas. ¿Qué es la cultura para ustedes? ¿Los chicos sin clase por Maradel? ¿Esa es la cultura? A ver, Echarri, ¿qué es la cultura para vos? Explícame. Porque ¿sabés qué es la cultura? Adoctrinamiento, tenés que decir. Adoctrinamiento, no cultura. Y hablaba de... El precio, perdón, el monto que le daban a muchos artistas para que actuaran. Claro. Películas que... Bueno, ya hemos contado. Ahí tenés, la cultura, 30 millones de mangos para hacer una miniserie de mierda que no salió nunca en Canal 7. Porque con plata de todos nosotros es muy fácil ser generoso, ser popular. Y ser artista. Y ser artista. Y ser artista y tener talento con plata de otra gente. Pero que tengan talento, a ver, los favorecen porque son afines a un gobierno, están mal. No, es que si tenés talento no necesitas que nadie te financie. Sí, pero ojo, eh. La gente te elige. Hay muchos, hay muchos que creen que por aplaudirlo a mi ley va a tener un programa en Canal 7. Está claro. Ya empezamos de nuevo. No, bueno, no. Siempre están los codependientes del poder. Toda la vida fui independiente. Eso tampoco. Ahora me voy a Neuquén, caso el bolso, me maquillo solo, salgo y la que me pagan, tengo que pagar, Lutas. Ahora, te explico. No voy a ir a aplaudir a un presidente. ¿Vos te crees que muchos de los que fueron ayer no van colgados para que los vean? Pero sí. A ver si después tienen un radio nacional. Ah, me llamó Héctor Caballero y nos mandó un beso a todos. Ah, qué bueno. Un beso para él también. No apareciste, caballero. A caballero, dale. Hay muchos siempre codependientes del poder y va a pasar hoy y siempre esas personas que siempre esperan que alguien les permita algo para hacer algo en su vida. Sí, Daniela, pero si el poder se lo da. El otro le dio todo. Espero que Javier espero que no. no escuche el canto de la sirena porque todas las que fueron a meter la jeta ayer, ¿viste qué? Les ríe el culo cuando lo ven así y después viene y dice che, tenés algo para que... Bueno, decimos que no. Eso es lo que dijo que iba a cambiar. Yo te quería decir... No, para todo no cambió nada. Bueno, ojalá que sí. Lo que te quería decir es algo que vos dijiste en la editorial y que nos suele pasar sobre todo a muchos periodistas. Ustedes lo trajeron a Millet. Ustedes lo pusieron a Millet. A todos los medios le dicen. A casi todos los medios. Los que pusieron a Millet, a ver, porque generalmente los que te lo dicen quiénes son, los guineristas. O los peronistas o los guineristas. Los que pusieron a Millet o los ensalzaron a Millet. Fueron ustedes, los peronistas, los guineristas. No sé quién hace cargo. Y que en el gobierno anterior hicieron un desastre y lograron que subiera alguien que no era ni macrista ni peronista. Perdón, dicho sea de paso, lo ensalzaron para que llegue pensando que lo volteaban en tres meses y no lo pudieron voltear y están desesperados. ¿Te acordás que le dieron un vuelo por debajo a algunos para que entrara como una tercera fuerza? ¿Te acordás que Cristina dijo, ¿no? los tres tercios, ¿no? Bueno, ahí está. Ese tercer tercio fue un Pac-Man que se lo comió a todos. Está muy bien. En eso lo felicito a Millet. Pero no me gustaría ver que ya lo estoy viendo entrar a laburar en algunos medios porque apoyaron a Millet. No. No lo queremos ver. vos sabés que me indigesta tanto. Yo lo necesito porque yo laburo independiente. Pero no me gusta, ¿entendés? Porque uno se rompió toda la vida, doctor, haciendo laburos acá y que después lo ves a los tipos. Ya lo venimos viendo en la época de Alfonsín. En la época de Alfonsín entraba, con la diferencia que hablábamos la otra con Carlos. Alfonsín agarró a los peronistas y dijo, entren también ustedes. Entraban todos. Fue el único presidente y a Sati y yo eran peronistas. Fuimos a... No habla con Alfonsín, sino con quien era y se abrieron. Yo, cuando volvió la democracia, volví al periodismo después de varios años. Pero mucho, mucha gente había una apertura total. No, no, no. Pero vos viste... No, pero sabés que... Era una primavera. Se llamaba la primavera alfonsinista en ese momento porque, bueno, fue una cosa distinta. Pero yo quisiera rescatar una cosa. Nombraste dos veces en tu... En tu... Editorial. La palabra estadista. Esto que estás deseando que no vuelva a pasar es cuando se recupere el valor y la densidad de lo que significa un estadista. No es fácil en estos tiempos en el mundo. ¿Por qué? Porque hay los que creen que el Estado debe desaparecer. Por ejemplo, es un extremo, un pensamiento ultra. Hay otros que quieren que todo sea estatalista. Es otro extremismo. Así no se construye la cuestión. El estadista que no abundan y yo creo que una de las causas es esto, es esto que te causa confusión que genera que no sabés dónde está, que salta, dónde estará. Calculá que no se habla de partidos políticos, se habla de espacios ahora y podés saltar los casilleros de los espacios como mucho. Entonces, a mí me da la impresión que es esas personas, porque pueden ser varias, varios los estadistas, son aquellos que saben interpretar bien los tiempos, no hacer seguimiento de lo que está de moda, sino interpretar y con su experiencia, con su vocación política verdadera, que no es llenarse los bolsillos, no es llenarse los bolsillos, con eso podemos empezar a construir ladrillos sobre ladrillos un hogar que integre, no que expulse. Los estadistas no hay en la Argentina, o sí. ¿Hay alguno que esté dando vuelta por ahí? No, no, no. Los estadistas son como las dos, pero no importa, pero la voluntad general, llamémoslo así. No me la dejen en la muñeca con la manito así. Claro, porque no hay gente, ¿qué hacemos si no hay? ¿Los creamos? No, pasa esto que iba a decir. No, no, no. El estadista es como la... No, pero pará, están referentes, están los líderes... Poneme el preámbulo de la Constitución, Alfonsoy. El estadista... El estadista lo hay. El estadista... ¿Por qué te crees que hubo un Sandro entre tantos cantantes? El estadista es como la abeja reina. Se alimenta, se cría, se forma. Eso se hace en los comités y en las unidades básicas. Sin unidad básica y sin comités, no me jodan, por más que yo sea moderno o todo lo que quiera, vos nos sacás de la... Sacás por un cachito, por un ratito. Nada más. Pero no perdura. Claro. El problema es que sustente un proyecto para perdurar integrado, seguro que va a tener que hacer recalcimiento. Están los comités en la unidad básica. No, las cerraron todas. No, pero las pocas que hay. No, no, las boicotearon. Pero las pocas que hay, ¿vos sabés quién las están manejando? No, las boicotearon todas. Yo cuando veo al marido de la actriz con el alto radical que dice que es radical. Lutó. Lutó, que es el mismo que Moreno lo hizo así. Lo veo aplaudiendo con Moreno a Cristina. Después lo veo y dice, no, yo soy radical, vos no, yo soy radical, yo soy radical. Y nos quemaron el comité nacional, yo soy radical. Acá estaba ahí cuando nos quemaron llorando. Yo soy radical. Vos no sos radical. Vos no sos radical. Vos necesitabas un sello y tomaste atrevidamente el radicalismo. Igual que el psiquiatra este, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Manes. Manes. Ustedes no son radicales. Ni tampoco los kirchneristas son peronistas. Pero ya no existen ni los partidos políticos, Babi, son personas. Hay que volver. Pero ¿dónde están? Yo no los veo. No importa, pero hay que desear, hay que generar una voluntad. de desear y si vamos a hacer idealismo. No, no, no. No es idealismo. No, no, no. No nos metan con lo del idealismo. Esto es idealismo, no el partido político. Bueno, esto es otra forma de hacer política que tiene que ver más con lo privado que con lo público. Pero los partidos políticos están todavía. La política no es privada. Pero no importa, acá no están gestionando como una empresa. La política no es privada, la democracia, la república no es privada. Bueno, pero el tipo de gestión... Acá hay dos grandes intereses, el campo y el empresariado. Sí, señor. Nosotros no le importamos un carajo a nadie. Acá se gobierna para el campo y para los empresarios. Nosotros, vos, yo, tu marido, no le importamos un carajo a nadie. Pero partidos políticos hay. Lo que pasa es que están tan diluidos después del menemismo que empezaron a formar alianzas porque si no, no ganaban nunca. No, están diluidos después del 2001. El kinerismo con el peronismo. No. El radicalismo... Hablemoslo, claro, porque muchos se llenaron los bolsillos, confundieron la política, el negocio. El negocio. Y también algunos empresarios lo cooptan para poder seguirlo. Pero que se llene el bolsillo no quiere decir que el partido desaparezca. No, no, no. Se lo comen. ¿Cuándo hubo elecciones? En el peronismo, suponete. ¿El peronismo que fue? Después de lo de Cafiero y Menos. El peronismo que estuvo corrupto. De arriba a abajo. ¿El radicalismo? No, de arriba a abajo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, bueno, de los que vos viste. Hay tipos que lo roban. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? ¿Desapareció el partido? Te digo algo... El partido lo han convertido en una burocracia. Te lo pego en la cabeza y no le erro. Es otra cosa. Él terminó el peronismo con los peronistas y terminó el radicalismo con los radicales. Y yo lo voy a decir toda la vida. No tuvimos las pelotas para defender y volver a abrir el Comité Nacional al otro día que lo quemaron. Y volver a las unidades básicas al otro día. Javier, yo milité todavía y Carlos más que yo. Y él la pasó peor. ¿El sello no existe, Paz? Existe, lo tenemos. Pero si arman partidos políticos para que les paguen las boletas y quedarse en el... ¿Me entendés tanto? Por eso hablo del Estado, hablo del estadista. Es otra visión la que tiene que tener. Pero vos estás hablando de un país con una visión que no existe más. Claro. Olvídate del estadista. No va a existir un estadista en este país. No, para, para, para. No nos hagamos... Alguien tiene que conducir. No nos hagamos lo moderno para fumar marihuana. No, ¿qué tiene que ver eso? Digamos, fumar marihuana, pero no, 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 no. Porque dice, no existe más. No existe más. Existe. No hay estadistas. Que no lo usemos. ¿Quién hay? Decime uno. Pero, escúchalo, formás, Javier. Pero, ¿dónde? Pero mientras estemos atrás, por ejemplo, este chico... ¿Quién? Javier. No, este es otro. No, este. Este, déjeme hablar. Javier, si se transforma en estadista, lo vamos a seguir todo. Si va a bailar para Daniela y para Jullito, no. No. Entonces, a ver, mirá un estadista como era. Absolutamente de todos los argentinos y en todas partes he dicho y permítanme que lo repita hoy porque es como un rezo laico y una oración patriótica que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta como juntos hacia dónde marcha por qué lucha tenemos que contestarle con las palabras del preamso que marchamos que luchamos para constituir la Unión Nacional la Unión Nacional hacia atrás de la Unión Nacional y consolidar la paz interior y proveer la defensa en común como ver el que ha de estar generando y asegurando beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra contentidad y para todos los hombres en el mundo que es de la libertad del pueblo que es de la libertad de la Unión Nacional y se llamó María Paz entonces cuando un presidente te inspira la paz y no la guerra la lucha yo lo comprendo que no lo hay y no aparece mágicamente no soy pesimista eso es realista soy realista no, no, no dije y un Alfonsín que nos conmueve a todos porque yo me acuerdo estaba en la secundaria me acuerdo y se pone también la piedra de gallina pero también me acuerdo que el final de Alfonsín tuvo que tirar la toalla y nos perdimos la oportunidad y entró Menem convertibilidad nos perdimos la oportunidad estás hablando de dos estadistas los últimos dos estadistas pero bueno es que a veces la virtud no alcanza para ser un buen gobernante ojalá alcanzara pero no alcanza yo te he contado lo de mi hija porque yo te miraba recién que lo veías y digo vos no habías nacido o habías nacido tenías tres años tres años pero me acuerdo de la época por mis papás pero cuando uno luchó tanto con cada tacho en gru yo a veces me pongo a llorar cuando hablo de esto porque está mi papá está mi hermano en Malvinas entonces como nos costó tanto la democracia tanto y no quiero ser sensible para que no me saquen pero tanto no puedo entender que hablemos todo el día hoy con todo lo que la quiero a Yuyito y a Daniela es algo mucho más profundo y estás emocionado mucho más muertos hubo hubo muertos para lograr esto murió gente desapareció gente en combate y fuera de combate en todo lado entonces para lograr este país con democracia porque nos abrazábamos todos porque había democracia democracia es un bien que cuando lo perdés no lo recuperás más entonces de ver este pedazo de animal de ver a Mene otro pedazo de animal que la ponchó con sus limitaciones intelectuales nos abrió las puertas del mundo pasó por el arco del triunfo después de De Gaulle los únicos dos que pasaron por el arco del triunfo y vos ves que hoy nos importa si le gusta a Yuyito si hay que llevar como a los marajá a las mujeres ya nos pasó con Alberto si entraban a la quinta si le miraban las piernas basta basta de putería muchachos igual en la época de Menem también se hablaba de las mujeres había una fiesta y había un jet set sí sí había era todo el putería había mercas putas quilombos pero también había estabilidad en la primera presidencia había un resurgimiento un cambio ¿no te hace acordar un poquito el gobierno de ahora al de Menem? con todo respeto a Javier no le llega ya para empezar la presentación de un escenario no le llega ustedes no lo conocían a Menem era un alquimista el mundo ibas a Estados Unidos ahí me lo van a criticar ibas sin visa ¿sabes lo que es que te pongan el mundo irás a Argentina te abrían la puerta duró hasta que después explotó otra vez el país eso de la visa siempre va a explotar el país por eso tengo miedo de la frase ¿no? este país termina explotando siempre y no quiero que dañen a mi ley que es lo que él no entiende lo estoy cuidando como si hubo una perla para que no lo lastimen bueno pero también la oposición tiene que poner de lo suyo porque hoy lo que está poniendo es oposición porque sí ahí lo tenés Echarri es un ejemplo las Eje bueno pero están haciendo todo lo posible muchos de los legisladores están diciendo eso dicen están haciendo lo posible para que voltear todo el gobierno te hago una pregunta te hago una pregunta si a vos te afanas y conoces a los chorros y lo ves en la esquina pasás por el lado si pero sabe que pasa tienen voz y voto por suerte porque es una democracia muy bien gracias a Dios pero son los mismos y de los mismos vas a lograr las mismas cosas pero te digo bailando para Yuyito o para Daniela disculpenme que siempre no me lo menos me acuerdo no vas a conseguir voltearlos no ya sé al contrario le das letra pero a él le sirve ahí es lo que decía Alfonsín yo le hice una seña a el tema es que encontremos las llaves para ser un sendero de la unión nacional todos tendremos que resignar algo todos Carlos es muy romántico lo que decís pero la Argentina es otra cosa no podemos hacerlo vayamos a la mierda tenemos que no al revés tenemos que apretar los dientes e ir para adelante al revés pero claro es que pasamos muchas frustraciones para que todo vuelva a ser una unión realmente o sea hubo mucho mucho daño se causó mucho daño está bien pero hoy a mí me hizo un reportaje por la huevada que dice Cullini está bien me causa gracia está todo barro hay un momento que vos te que si yo no tengo que medir al enemigo no tengo enemigos yo en este momento entendés yo lo que quiero es que pasen por la calle y no me da facho gorila o volteaste a mi ley esas locuras que generaban la gente de creer que el culpable es el otro pero mirá lo que está pasando en Misiones por ejemplo a vos te parece pero pará es parte de la Argentina policial que ganan 450 mil mangos judicial que ganan 360 perdón pero no es así eso de noticiero que me diga el gobernador donde metió la guita que recibió todo ese tiempo entonces en cambio de investigar cuánto gana el policía hay que investigar por qué los gobernadores son millonarios y por qué los condados de ellos son miserables pero vos viste lo que pasó hoy a la noche si ya sé fueron a la legislatura como los cagaron a palo se fueron a la casa del gobernador y bueno bueno y los docentes ¿sabes por qué? porque los gobernadores reciben mucha guita mucha guita lo que pasa es que si en Tucumán venden limones y después te preguntan por qué PepsiCo no sacó la cuota de limones y se lo dio a Texas y por qué terminarían en el bolsillo de algún mandatario entonces cuando que tiene emprendimientos inmobiliarios que tiene campo que tiene empresas son socios torres edificios y la gente pues no me diga mirá lo que está pasando porque el país es hijo de puta no, hijo de puta se la robó a la gente bueno directamente al gobernador pero no es un tema nuestro ahí hay que ser un poco no es un tema nuestro es Chaco y si es en Formosa es en Formosa porque también mata a una chica y le hacen un chorizo y ahí no dicen nada en Chaco cambiaron en Chaco después de muchísimos años cambiaron de pero tiene que morir una chica entonces te digo cada uno cada lechón en su teta ¿no? entonces creo que yo estoy convencido que mi ley es el hombre ¿te gusta? bueno es el que tenemos ahora que se sale y estoy convencido que yo necesito pegar carteles flaco yo necesito volver al engrudo a internet que todos los comprometamos seas opositor seas oficialista lo que sea pero a ver comprometerte para sacar adelante a la Argentina bueno ¿y qué estamos haciendo toda la noche? no vos no nosotros no no ya sé Javi pero podríamos tener tres puntos más de rating de hablar boludeces y traer acá alguna de la novia de mi ley y los perros un criador viene el doctor Romero que era el médico privado de los perros de Alberto que pagaba más de perros que lo que gana un jubilado viene acá y trae esos mismos perros y dice mira estos son primos hermanos de los perros de mi ley pero eso a mí me chupa un huevo no quiero medir mucho quiero medir bien que la gente que los pibes que nos escuchan sepan que no hay que irse a Madrid no está todo perdido que si volvemos a la política que es el arte de lo posible y lo posible es dialogar Javi dialogar nada más perdimos ya no ver al otro como enemigo permanente me no ver al otro como enemigo perdón me quedo me quedo como yo soy como ¿qué querés? no bueno que en misiones no están pudiendo dialogar hace un mes que no tienen clases que están en paro docente entonces digo ¿por qué un mes los chicos tienen que estar sin clase? te digo una cosa cuando vos sos buen gobernador todos dialogan con vos cuando te escondes sos una mierda cobran 300 lucas los docentes yo te lo entiendo pero bueno que lo resuelvan pero cuando sos un buen gobernador te vienen a ver los atendentes ¿qué es el gobernador? el tipo que te tiene que solucionar los quilombos por supuesto si vos ves que cada vez que reúnen gobernadores hay más aviones que en la flota inglesa dos mil llegan todos con avión todos con avión boludo pero hoy le preguntaba yo en la red le preguntaba al ministro de gobierno Marcelo Pérez usted pretende que un policía pueda vivir con 450 mil pesos no bueno pero es el sueldo no es como la capital no es nada más que un policía no defendemos nada que a la policía porque un jubilado cobra 200 no es la policía uno dice la policía porque fue el conflicto con la policía pero acá policía docente médico policial acá acá en Buenos Aires un jubilado cobra 170 lucas pero está bien pero un policía vos podés otra vez policía pero no lo creemos para la fuerza un médico pero acá también Javier no me va a calentar acá ganan 170 lucas un jubilado acá gana un chico un productor 200 lucas pero vos lo centralizaste todo acá un médico gana 200 lucas acá también y a otro parece que está bien no es que se la robaron todas pero seguro y ya lo sé hay algo que me interesa más que lo que vos decís que es el pene de Napoleón Bonaparte uy despertaste una polémica baby con esto pero es verdad ah en serio donde salió ni ser enviado al exilio tras ser derrotado en una épica batalla ni ver alejarse al amor luego de que las infidelidades mermaran su matrimonio con Josefina tiene en comparación con la pérdida que Napoleón Bonaparte habría de sufrir después de muerto su doctor de cabecera le habría cortado el pene para dárselo a un clérigo llamado Vignali enemigo de Napoleón ya que el pene nunca fue conservado correctamente cuando en 1927 fue puesto en exhibición en Manhattan los curiosos espectadores lo compararían con un pedazo de cuero una anguila arrugada carne seca o hasta con un caballito de mar marchito según datos del nuevo dueño el tamaño del pene del dictador era de 4 centímetros y en erección alcanzaba un máximo de 6.6 centímetros un tamaño que podría ser objeto de burlas si no se tiene en cuenta que Napoleón padecía un desorden endocrino que limitó el crecimiento normal de sus genitales aunque usted no lo crea tenemos quilombo con España ahora con Francia escúchame 4 centímetros no está tan mal se dice en su mejor momento dice que parece una anguila un pedazo de cuero seco una anguila arrugada me hace acordar un caballito de mar me hace acordar lo que dice mi mujer bueno pero esto no es nada tengo otra porque toda la noche busco boludo y decís uy ya no sé por qué tenés las monjas resulta que en la guerra en España había una como una rama de monjas no sé si pajeristas como era el nombre que masturbaban a los soldados no no en serio a los enfermos pajirellas ¿eh? pajirellas ¿sabías vos? no me lo dijo Piri ah las pajiresas eran una colonia de monjas que este y calmaban a los soldados que estaban ahí está monjas pajileras las monjas pajileras prestaban un servicio social a los soldados y víctimas de la guerra carlista española a mediados del siglo 19 en diciembre de 1840 se autorizaba la creación por voluntad del obispo de Andalucía del cuerpo de pajir pajilleras pajilleras ¿eh? no del auspicio de San Juan no este es un pajillera de caridad no puede ser pajillera de caridad no yo te digo una cosa no es verdad no no bueno pará yo te digo una cosa si ustedes vienen al canal a la tarde estas se quedan cortas están todos tiradas si me pusiste decorado de cargillera de cargillera